y bienvenidos un día más a de snow runner bienvenidos a mi canal de mister pepito el grillo después de la pifia que hicimos en el anterior capítulo donde volquemos a las puertas de llegar a terminar esta misión de instrumentos de desarrollo vale estamos aquí ya a las puertas nuevamente para para dejar el último el último vagón vale así que vamos a arrancar el motor y vamos a descargarlo por fin ahí vale y ya vamos a ver cómo se nos presenta la nueva la nueva zona del mapa de michigan vale vamos a descargar este vamos a ver las misiones que nos hemos desbloqueado porque tenemos algunas de un bloqueada vale así que vamos a descargar esto y vamos a ver lo que se nos presenta por aquí sin prisa ahí paramos el motor gestionamos carga y descargamos misión completada contrato completado instrumentos de desarrollo como sospechábamos hay petróleo y mucho gracias por dejarnos despejar la zona empezaremos la proposición prospección y el bombeo en cuanto podamos hacerlo perfecto no han dado 5950 y 760 reputación perfecto vale bueno pues ya tenemos eso completado como veis ya tenemos todas las misiones hechas en lago isleño y como os dije tenemos aquí el internacional vale a las puertas ya de entrar a la nueva zona de la isla drummond vale donde ya tenemos algunos vehículos dentro así que vamos a ver primero algunas de las misiones que tenemos ya desbloqueada seguramente aquí vale entrega portuaria tenemos está y tenemos que llevar equipo de prospección al puerto de isla drummond o sea ahí y hay que llevar justamente lo que hemos estado llevando al otro lado o sea que podríamos ir o no donde donde equipo de prospección se carga aquí entonces podríamos cargarla aquí vale con este mismo camión y llevárnoslo a isla drummond vale así que es lo que vamos a hacer tenemos que llevar una no es un sí una vale pues ya estamos no se diga más vámonos para allá vamos a coger otra vez nuevamente el otro camión a ver que más claro con los botones el camión él cuál era el western star este vale arrancamos y vamos a cargarlo porque no me sale es que no la he aceptado a esperar de espera de algo que no la he entrega portuaria ahora sí vamos a leer la entrega portuaria esos viejos taladros con los que nos has ayudado están listos para el transporte sólo queda llevarlo al puerto de la isla drummond y quitarnos los de encima hace eso y podremos traerse el equipo nuevo vale pues perfecto vamos a activarla tenemos el seguimiento algo son tres entonces pero lleva tres no es uno solo solo es donde podemos cargarlos en teoría no o no me deja cargarlo aquí si digo yo así no agraramos venga va será ese contenedor que hay ahí no me dirás que necesito tener tener una grúa para cargarlo gestión de carga equipo de prospección cargado ahí está vale pues vámonos vámonos para allá nuevamente a la isla drummond no sube por aquí venga pues vámonos en dirección allí echaremos gasoil miramos con cuidado de no volcar de día o sea que no creo que haya muchos problemas miramos conpadoradas ya no estoy en 2016 ahí estamos cuidado no me corras tanto vale bueno vamos a ver si no la liamos aquí como la otra vez y se nos vuelca el camión rígido vale tiramos para atrás perfecto bien un poco para atrás otra vez mucho nos estamos pegando aquí que es donde volquemos aquí hay un pequeño desnivel a ver si sale aquí es donde volquemos el otro día en el anterior capítulo y vamos a volcar otra vez párate ahí acoplamos cabestrante no aquí vamos a llenarnos con el cabestrante y que no volquemos vale soltamos ahí estamos perfecto espacio hay que ir al puerto vamos a ver donde queda eso porque se mapa todavía si que es verdad que he llevado tengo allí las chevrolet con un tanque de gasolina de esos pequeñitos de remolque y el otro de mantenimiento con otro con otro pequeño remolque de gasolina vale a ver aquí para donde tiramos vale izquierda echamos por la izquierda pasamos por aquí vale y aquí repostaremos vale hay que tirar para la izquierda con cuidado vale si esto me lo conozco más o menos cuando estuvimos arreglando con cuidado las puentes al principio del mapa a ver si se mete en el carril vamos a meternos para acá que ahí eso también estaba jodido y como gira tan poco es que por aquí con este camión creo que no me he metido nunca vale ahí estamos eh 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 que me asustaba el día que no salíamos del puente es que esto engaña aquí aquí engaña la visión de dentro eh pensaba que me salía del puente tío que claro te mete aquí y dice ¿dónde está el puente? claro claro no te engaña esta visión con este camión si acoplamos cabestrante para ayudarnos ahí y ahí y ahí en caso de que se nos vaya a volcar la carga vale perfecto veis como me ha ayudado con el cabestrante de atrás le ha empujado y aparte he conseguido que no vuelque un poco más volcamos ahí pero bueno vale pues seguimos para adelante de momento bien pero con algunos que otros problemillas para maniobrar vale aquí está la cerradero ya se reparó en su día no sé si este camión será el adecuado para poder llevar esto allí o nos va a traer problemas quizás teníamos que haberlo cargado con uno de los otros pero bueno ya lo intentaremos con este si no pues iremos con otro con el internacional no con el flaystar ese y un remolque de semi remolque de driver en principio este camión se ha ido portando bien en este mapa no creo yo que el otro mapa sea mucho más complicado tampoco como os digo no lo he visto aquí nos metemos dentro más o menos por aquí creo que está ya lo de la gasolina más delante si no mal recuerdo tenemos ahí un tanque de gasolina miralo ahí está podemos repostarle podríamos llevarnos el remolque para allá pero no sé si podrá tirar con tanto ya este camión vamos a repostar y reportamos le quedan 800 litros a la cuba de gasolina de combustible vale 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 ahí estamos bien, seguimos carretera principal o camino principal, todo el resto aún queda todavía para llegar seguimos recto despacio y con buena letra, 345 litros ya gastado 15 litros y acabamos de repostar ya estamos cerca creo, el borrazo me ha dado el árbol ese y otro aquí también, esto árbol es entonces hago, me ha hecho pararme ahí, me ponen las cortes vale seguimos recto quitamos cortes por aquí hay más árboles, esos son más pequeños que mareos aquí hay una subida meteremos las cortes y el bloqueo ahí está y ahora una pequeña bajada perfecto seguimos el camino, quitamos las cortes, que baje con su inercia no se nos frena aquí, que aquí parece que hay un poco de barro vale bien un momento este tramo ha estado bien controlado lo que hemos citado al principio, que nos ha costado un poco fijaos ya estamos aquí, tenemos aquí también el otro el internacional como digo lo teníamos aquí ya preparado para entrar pero bueno, entraremos con este a ver a ver donde está el destino de de este de este remolque de este contenedor vale pues ya está, nos vamos a viajar a la isla Drummond ahí está por más a los camiones transporta un 33% de carga en Estados Unidos de 4 millones de envíos de mercancías peligrosas en el 94 se hacen en camión voy a decir que el camión es medio de transporte bueno pues aquí estamos ya como veis aquí tenemos os he dicho que teníamos las Chevrolet y el camión con el con la caja de mantenimiento vale, vamos a ver donde hay que llevar esto pues ni más ni menos que aquí abajo y esto por la pinta hay que desbloquearlo y toda la historia primero todos los observatorios pues vamos a hacer una cosa vamos a arrancar vamos a arrancar el camión nos pondremos ya aquí en posición para irnos por aquí por aquí por donde hay que irse seguramente por este camino ahí está ahí hay un observatorio paramos al camión vamos a cambiar de camión nos vamos a las Chevrolet no hay y aquí hay mucho barrizar y lo veo complicado que con ese camión podamos pasar por todo esto o sea que veremos a ver si no tenemos que ir a por otro con el otro camión ¿por qué con las Chevrolet aquí nos está costando ya cruzar? vale madre mía madre mía que barrizales hay por aquí esto necesitamos un camión bastante más grande esto es de la Chevrolet voy a intentar quitarla de aquí de en medio con el remolque y todo las cortas el bloqueo madre mía como está esto chicos ahora parece que ha cogido ¡ay! cuidado que volcamos esto está jodido por lo menos la entrada esa vamos por el observatorio este ah por aquí tenemos otra salida por aquí a lo mejor si podemos entrar con el grande haciendo ahí maniobras y evitamos vamos a quitar las cortas vamos a coger este observatorio mira ahí que barco hay ahí nene aquí no sé si habrá taller madre mía esto este mapa parece más pequeño pero más complicado yo creo no sé lo que estoy viendo hasta ahora iniciamos observatorio vamos a detener el motor bueno pues ya hemos descubierto aquí esto aquí hay un remolque estación de madera entrega perdida papá 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 vale por aquí seguiríamos aquí el camino aquí y por aquí vamos a ver un objetivo de descubrir esta actuación turística hemos descubierto varias cosas ya vamos a cambiar el camión vamos a ponernos como os digo en este no en el otro porque eso va a ser imposible pasar por ahí vamos a intentar pero es que por ahí está casi casi guay a ver cambiar el camión ahí no vamos a ponernos vamos a ponernos por aquí intentamos salir por aquí por donde sería el trófico este más clareado si nos permiten los árboles Por aquí, ahí está, perfecto, vale, si es que por donde te metes, mira que barrisales hay ahí. Vamos a intentar pasarlo, así que vamos a la piedra esta que hay aquí, ahora. Mira, a lo mejor lo pasa y estamos aquí, parece sufriendo un poco. De momento parece que vamos subiendo. Seguía por aquí, ¿no? Es por aquí. Lo vamos a aparcar aquí en esta orilla de aquí, ¿vale? Vale, donde tenemos el motor. Y lo que hay que hacer ahí, mira que hay una mejora, podríamos cogerla con el Chevrolet, ¿vale? Vamos a cogerla. Por aquí abajo, a ver dónde está, ahí. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Todo terreno, no disponible para este vehículo. Todo terreno, entrenamiento de Spicestar, White Western. Hostia, esto le vale, esta caja de cambios le vale al nuestro. Oh, sí, le vale para todo. Sería bueno tener un taller por aquí, que hubiese taller aquí. Para poder ponérselo a ese camión. No sé. Bueno, vámonos para allá. A ver si me deja dar el giro. Me deja subir, porque parece que gira poco esto hoy. Ahí está. Vale. Vamos para arriba. Esto ya lo hemos visto, el observatorio. Lo hemos visto, el bloqueo, corta con la larga y el bloqueo. A ver si sale. Madre mía. Vamos, hombre. ¿Cuánto combustible lleva este remolque? Tengo que mirarlo. No sé si nos va a dar para tú. No sé tampoco si hay gasolineras aquí o no. Vamos a ver. Ahora era para la izquierda, ¿no? Sí. Vamos a ver. Repostamos. Vale, lleva 900. Vale, en teoría llevamos. Madre de Dios. Vamos a ir ayudándonos del cabestrante. Si no, no salimos de aquí. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Coblamos cabestrante. No, ahí no. Aquí. Ahí y ahí. Perfecto. Muchas veces el automático, el cabestrante que conecta automático es una mierda. Porque no te lo conecta donde tú quieres. Ay, que no lo había soltado. Me ha llevado para los barriles. Vale, aquí está el otro camión. Vamos a ver. Aquí hay misiones, atracción turística, para allá, para acá. Vale. Por aquí no hay nada para cruzar. Por aquí tampoco. Vale, habría que seguir por aquí. Por aquí parece que con las Chevrolet a lo mejor si podemos llegar hasta aquí. Y nos ahorramos toda esa vuelta por ahí. Vale. Vale. Vamos a intentar con las Chevrolet seguir por aquí. Pues claro, me interesa ya desbloquearlo, ir desbloqueando los observatorios y todo eso para ir viendo lo de la entrega que tenemos que hacer. Y ver también el camino como está. Lógicamente, ¿es por aquí? No, ya no hemos torcido. Hemos dicho por aquí. Vale. Vamos para adelante. Por aquí. Ahí tenemos remolques. No sé si lo he descubierto o no. Vamos a acercarnos a desbloquearlo. Aunque seguramente pasaremos más por aquí. Pero por si las moscas. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Vámonos para allá. Y miramos la excavadora esta ahí guapa. Por aquí. Quitamos el bloqueo. La atracción trata que diga. Vale. Hay que subir por aquí. Vale. En teoría no está mal el camino. Hasta incluso podríamos meternos con algún camión para tajar. Como veis ahí hay agua. Y se va a rizar que hay ahí. A ver el bloqueo. Porque se lo había quitado. Vale. Vale. Perfecto. Son tramos. La verdad que hay tramos malos. Que si los esquivas y los va evitando con el cabestrante. Pues va saliendo. Vale. Mira como está de barro. Ay. Me he topado. No suelta el cabestrante otra vez. Oye. Y esto que tenemos aquí. Que hay alguna misión. No. Uff. Hay a curva. Hay aquí. Eso es para un puente. Nos trae encargo. Detalle. Tablones de madera. Vale. Están aquí. Y aquí también habían tablones de madera. Que se. Como tenemos el otro aquí. Podríamos venirnos con el otro. Que tenemos allí fuera. O cargarlo aquí en este. Vale. Y arreglar este puente. Para seguir avanzando. Exactamente. Justamente. Vale. Pues. Paramos aquí. Detenemos el motor. Y vamos a cambiar de camión. Vale. Vamos a montarnos. Vale. Eso está en el agua isleño. Tenemos que irnos al agua isleño. Y meternos con el. El internacional. Y que lo tenemos aquí. Y meterlo ya en la. En el. En el drama. Drom. ¿Cómo es? Hoy señor. En la isla. Drom. Drom. Oh. Se me ha ido. Drummond. Drummond. Ya me he liado. Ahora donde salga lo diré. A Drummond. ¿Ves? Viajar a isla Drummond. Yo no sé si se le da así o no. Pero vamos. Este camión seguramente estará en esta isla. Y seguramente habrá que rescatarlo. Cualquier cosa. Rescatarlo. Y seguramente. Repararlo y demás. Y nos lo quedaríamos nosotros a lo mejor. No lo sé. No estoy seguro. Vale. Pues ya estamos aquí. En la isla Drummond. Con el internacional. Tienes. Vale. Y nada. Pues. Detenemos dos. Pues nada. Vamos a ir con este. ¿Cuántas necesita? Que no. Que no me. No me acuerdo. Era uno solo. ¿No? Vamos a ir con esto. A ver. Vamos a montarlo en las Chevron la otra vez. Vamos a darle para tres. Era uno o dos. Dos tablones. Creo que eran dos lo que necesitábamos. ahí está a ver vamos a entrar en cargo detalles si dos, dos, hay que cargar dos vale pues nada ya está, lo dejaremos por aquí chicos nos vemos en un próximo vídeo seguiremos con la misión de entrega portuaria a ver como lo vamos consiguiendo no sé si desbloquearlo y nosotros haciendo aparte esto y luego dejar la entrega portuaria aparte vale, o ir desbloqueando primer observatorio y luego hacer esa misión, vale pero bueno, lo vamos viendo sobre la marcha, chicos, nos vemos en un próximo capítulo, nos vemos en Isla Drummond, nos vemos en SnowRunner, un saludo y suscribiros si no estáis, chao chao